hoy 27 de enero meditamos el evangelio de san marcos capítulo 4 del 26 al 34 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo también decía el reino de dios es como un hombre que echa el grano en la tierra duerma o se levante de noche o de día el grano brota y crece sin que él sepa cómo la tierra da el fruto por sí misma primero hierba luego espiga después trigo abundante en la espiga y cuando el fruto lo admite enseguida se le mete la voz porque ha llegado la ciega decía también con qué compararemos el reino de dios o con qué parábola lo expondremos es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y hechas ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas según podían entenderse no les hablaba sin parábolas pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado palabra del señor gloria a ti señor el reino de dios irrumpe nos trasciende nos desborda esa trascendencia creadora y buena de dios es primordial para entender el evangelio y ciertamente la semilla necesita buena tierra pero hay alguien invisible que la cuida el grano brota crece sin que él sepa cómo y ciertamente hay algo misterioso y que únicamente podremos descubrir con una mirada contemplativa jesús decía miren cómo crecen los lirios en la primavera no crecen porque esté ahí el agricultor crece con toda su belleza con la caricia del aire con la caricia del sol con la caricia del agua con la caricia de dios hay que dejarse hacer el agricultor después de haber hecho lo que debía deja hacer a dios y cuando dios mete sus manos divinas y amorosas aunque sea en la tierra y el barro sabe hacer cosas hermosas hoy señor dame la gracia de la humildad soy poca cosa señor algo así como una pequeña semilla no quiero presumir ni de un gran árbol ni de un pequeño arbusto soy una semilla pequeña insignificante pero con un gran poder interno que no es mío sino que tú mismo me lo has dado dame la gracia de aceptarme como soy pequeño como una semilla pero con muchas posibilidades si te dejo a ti ser lo que eres y yo ocupo el lugar que corresponde maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti y te acompaña siempre bueno pues hoy que sea un día muy bonito y que dios lo bendiga un abrazo sí Gracias.